398, número 2, 460, número 3, 479, número 4, 406, número 5, 430, número 6, 420, número 7, 457, número 8, 455, número 9, 386, número 10, 446, número 11, 448 kilogramos peso. Extracte ve la emoción de ganar, desde el hipódromo de Valencia, segunda válida para el juego de 5 y 6, comienza ahora esta parte del programa con luz artificial. Bien retirado de última hora el caballo Alicadir, la partida con Mr. Aranemes en retraso, se quedó en el último lugar y rápidamente el caballo Al-Temple viene a dominar a Baltazar que corre en el segundo, Balvilor al tercero de Fabulous corre en el cuarto, en el quinto anda aventajado, luego corre Sr. Pérez, luego Gran Frampi adentro, luego el caballo sucesor, Tito Allianz corre en el último lugar y Mr. Aranemes anda en el último lugar, Al-Temple dominando con Baltazar en el segundo y Balvilor en el tercero, está tratando de avanzar aventajado por fuera, corre en el cuarto, en el quinto de Fabulous, en el sexto está quedándose Sr. Pérez, luego sucesor Gran Frampi, Tito Allianz y continúa Mr. Aranemes en el último lugar, Al-Temple dominando y Baltazar presionando por la parte interior y Balvilor colocado bastante cerca, el resto bastante lejos junto con Sr. Pérez y el caballo aventajado cuando se aproximan ya a la última curva, Baltazar por dentro contra Al-Temple, Al-Temple siempre en punta, cuando entra ya a la recta de Tracte B, la emoción de ganar Al-Temple dominando, insiste Baltazar por la parte interior tratando de igualar al caballo Al-Temple que está dominando por la parte de afuera, Baltazar sigue presionando, Balvilor viene para el tercero, Tito Allianz viene atropellando buscando el cuarto por la parte de afuera, Baltazar por fin domina pero corre mucho el caballo Tito Allianz por la parte de afuera, de viaje Tito Allianz, el número 7 a dominar la carrera lejano Tito Allianz, en el segundo adentro Balvilor, tercero Sr. Pérez, en el cuarto Baltazar, quinto Al-Temple, luego el caballo sucesor, posteriormente Gran Franpi, luego el caballo aventajado y de Fábulus en el último lugar, Mr. Aranemes no pudo completar la carrera, se lesionó en la mitad de la recta. 24.2 los primeros 400, 47.4 los 800, 76.2 para 1.200. Trac TV, la emoción de ganar, les presenta protagonistas de la sexta carrera del programa, gana Tito Allianz, el número 7, el del estuvo Gadú Lalo, con John de Rodríguez, esta sería su victoria número 61. El entrenamiento de Carlos Escobar, nacido y criado, este ejemplar hijo de Chayim, en el Aras, Luisiana. El entrenamiento de Carlos Escobar, nacido y criado, este ejemplar hijo de Chayim, y criado hijo de Chayim.